Eduardo Arasti confirma una segunda edición del programa Estela más ambiciosa, maximizando la participación de empresas. El plazo para que las empresas tractoras se inscriban en esta segunda edición sigue abierto hasta el 28 de febrero. A través de los canales de contacto proporcionados en la página web de Estela.net. El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha defendido hoy una segunda edición del programa Estela de aceleración empresarial e innovación abierta, más ambiciosa dado que, se ha ampliado su alcance y maximizado la participación de las empresas tractoras cántabras, incluyendo todos los ecosistemas de innovación de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria. El evento de presentación, que tuvo lugar en la Torre Estela del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, PCT-CAN, congregó a una destacada representación de las empresas líderes de Cantabria, quienes se reunieron para conocer las oportunidades ofrecidas por este programa de vanguardia. Con el objetivo de expandir y fortalecer aún más el tejido empresarial cántabro, la segunda edición del programa Estela amplía su alcance para abarcar nuevos ecosistemas de innovación, incluyendo áreas clave como la economía azul e industria offshore, salud y bienestar, industria cultural, turismo sostenible, bioeconomía, agroalimentación e industria 4.0. En su intervención, durante la inauguración de la segunda edición del programa Estela, el consejero ha recordado el éxito de la primera convocatoria que contó con la participación de 21 empresas tractoras de Cantabria, que plantearon 17 retos, a los que respondieron 79 empresas emergentes, que presentaron hasta 155 soluciones a los desafíos propuestos. Por ello, según ha sostenido, el enfoque diversificado refleja el compromiso del gobierno cántabro, por conseguir, un crecimiento económico sostenible y que involucre al mayor número posible de empresas de Cantabria. A su juicio, programas como el Estela desempeñan un papel fundamental en la mejora de la competitividad de empresas consolidadas, ha dicho, dado que permite que tecnologías de vanguardia se incorporen a sus procesos, productos y servicios y contribuyan al mantenimiento y atracción de talento cualificado y de calidad en nuestra región. Finalmente ha agradecido el compromiso de todos los participantes del programa y a los que lo han hecho posible, tales como las empresas participantes y a los organizadores, como la Dirección General de Innovación, PCT-CAN, SoderCAN y COE. Hay que seguir apostando por un proyecto que llevará a nuestra región hacia un futuro más próspero, ha concluido. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano las experiencias de empresas tractoras que participaron en la primera edición del programa, como Mutua Montañesa y Astander, destacando los beneficios competitivos y el valor añadido que obtuvieron a través de su participación. Sí, bueno, pues el Estela 1 ya contó, la primera edición, contó con la participación de 21 empresas consolidadas que plantearon 17 retos a los que respondieron 79 empresas emergentes y aportaron 150 y tantas soluciones. Y esta segunda edición, evidentemente, queremos ser todavía más ambiciosos. Pero bueno, la filosofía del programa es exitoso. Se trata de una simbiosis en la que todos ganan, empresas consolidadas con empresas emergentes que aportan además soluciones disruptivas de nuevas tecnologías y que todo ello conlleva pues a un mayor valor añadido, por lo tanto, mejor empleo, mejor retribuido y por lo tanto más bien estar para Cantabria. Es un programa que se dirige a empresas de toda España y del mundo, ¿no?, que puedan apoyar a proyectos de Cantabria. Pero se trata sobre todo de que se beneficien de las empresas de Cantabria, sobre todo que las empresas de Cantabria introduzcan en sus procesos de producción todas estas soluciones innovadoras que las aportan precisamente estas empresas emergentes, que bueno, son más duchas en las nuevas tecnologías, lógicamente, y al final todo eso aporte más competitividad. Muchas gracias. 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 Gracias.